Este sábado a las 19. ¡Arrancamos! ¡Ya! Vení a jugar con tu colegio. ¡Vamos arriba! ¡Arriba! Divertite y superá desafíos increíbles. Devolver el saque a pico. Tranquilo, tranquilo. ¿Qué haces? El tenis es un deporte que se juega con tranquilidad. ¡Ah! ¡A ver! ¡Apa! ¡Uy! Este juego me vuelve loco. Para ganar hay que arriesgarse por una moneda. ¡Qué lindo estar acá en vivo por la pantalla en 13! Muchísimas gracias por estar en otro lado. Este sábado a las 19. ¡Prendete al 13!